¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida. Hoy en Vivir Mejor conversamos acerca del uso que le dan a internet los menores de edad con datos de la encuesta Kids Online. Estamos en las afueras de la Facultad de Ciencias Sociales para conversar con nuestro invitado, Rolando Pérez Sánchez. Él es doctor en Sociología, con énfasis en Psicología Social, es investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica y es encargado del análisis de los resultados del Kids Online junto con la Fundación Paniamor. Veamos. Ya estamos acá con nuestro invitado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Con mucho gusto. Coméntenos por favor un poco, a ver, la encuesta Kids Online es parte también como de otro proyecto que se llama Global Kids Online. Tal vez si nos puedan comentar un poco de estos proyectos. Claro, desde hace ya varios años hemos estado trabajando inicialmente en conjunto con otros países latinoamericanos, con personas de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Tras del desarrollo de una red latinoamericana que analizara el uso de la internet en niños, niñas y adolescentes. Esta red se ha integrado a una iniciativa global de la UNICEF que se llama Global Kids Online que precisamente lo que le interesa es estudiar qué están haciendo las personas menores con la internet, tanto desde el punto de vista de los beneficios, de los factores protectores, como desde el punto de vista de los riesgos. Y para esto inicia Global Kids Online, inicia en la Unión Europea, con parte de un proyecto de la Unión Europea y fue la que comenzó desarrollando un cuestionario, una metodología para realizar encuestas nacionales sobre el tema. Esto se amplía, lo retoma la UNICEF y poco a poco se está convirtiendo, literalmente, una experiencia global con experiencias ya en todos los continentes. Y Costa Rica es el primer país de Centroamérica o de la región Centroamérica y Caribe a través de la Universidad y el Instituto de Investigaciones Psicológicas, en conjunto con la Fundación Pan y Amor, que nos integramos a la red y el trabajo de hacer esta encuesta nacional en Costa Rica. Ok. En esta encuesta, bueno, entiendo que sí se hicieron consultas a más de mil niños, ¿verdad? Y también a sus cuidadores. De estos resultados, que ahorita vamos a hablar un poco más adelante, pero sí me gustaría saber cómo podrían utilizarse estos resultados. De hecho, están pensados no sólo para llevar un cotejo de información, para hacer un diagnóstico o para efectos académicos, sino que está desde un inicio, el proyecto está pensado para tener consecuencias en las políticas públicas, para generar recomendaciones por parte de las instituciones, ya sea el Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, ONGs Interesadas, Fundación Omar Dengo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tienen que ver con el tema TIC y sobre todo con los usos beneficiosos, educativos y protectores. Y la idea precisamente es que nos sirva para dar recomendaciones, tanto a los niños y niñas, pero también a las personas cuidadoras, de cómo promover un buen uso. A los padres, a los educadores. Exactamente. Que sepan qué es lo que están haciendo los niños y los adolescentes en Internet. Exactamente. ¿Qué uso? Ya hablando un poquito acerca de los resultados, ¿verdad? Tal vez me gustaría que hablemos primero acerca del uso en sí de la Internet. Díganos, ¿cómo lo están usando los niños? Ok, hay básicamente cuatro tipos de uso. El uso orientado a la comunicación, que es el principal. Que la comunicación no solo se reduce a los compañeros de escuela, cole o compañeras, sino también a familiares, a padres, madres. El entretenimiento, que el entretenimiento va muy variado, desde juegos en línea hasta el consumo de videos, el consumo audiovisual y música, que es muy, muy, muy importante. El navegar por la web. Los usos, el tercer uso, y estoy diciéndolos en orden, es el del aprendizaje y el de búsqueda de información con el objetivo de hacer tareas escolares, exactamente. Que se da mucho, y tanto en las dos líneas, tanto en la perspectiva de buscar temas específicos en la web para tareas específicas, pero también la búsqueda por propia iniciativa del niño o niña por sus propios intereses y en su propia formación. Y, por último, lo que es la participación, lo que se ha llamado participación social. Es decir, niños y niñas que participan en organizaciones comunitarias o les interesan temas sociales, protección animal, ambiental, y ya sea que visitan esas páginas, participan en grupos, o que son activos en ciertos movimientos, en ciertas actividades, con esas características de tipo, ya les digo, ambiental, político, comunitario. Ok. ¿Y qué tan frecuente usan los niños y adolescentes el Internet? ¿Y por cuál medio? ¿Qué medio es el que más utilizan? Claro, el teléfono celular es el principal medio de acceso al Internet. Y eso lo vemos de una forma generalizada en todos los países en que se ha hecho esta encuesta. Digamos, este dispositivo es la principal herramienta para estos cuatro diferentes tipos de uso. Y de allí que esto sea importante considerar para efectos propiamente de sus consecuencias educativas. ¿Qué tenemos que hacer como padres y madres para intervenir sobre ello? Incluso porque muchas veces se le ve el teléfono celular solo como un aspecto negativo y hay una responsabilidad como adultos de ver que en realidad está el principal uso, es la principal herramienta para usos beneficiosos y que vamos a tener que hacer algo con ello. Junto con este dispositivo, lo que lleva es entonces, pero es que inicié con el tema del dispositivo, a que no se pueda decir, como se decía antes cuando hacíamos estudios sobre televisión o sobre radio, por ejemplo, que las personas ven tantas horas. Es que no, como tenemos el teléfono siempre a la mano, entonces el uso es constante. Más bien, lo que se pregunta uno es qué tan intensivo o qué tan menos intensivo es ese uso, más que cuántas horas, minutos o lo que sea, porque no tiene sentido preguntarte por eso. Después de eso sigue la computadora, ya sea la laptop, después sigue computadora de escritorio y las tablets. Ahí, cuando empezamos a introducir todos estos dispositivos y que además hay que agregar las televisiones llamadas de televisiones inteligentes, aquí ya entra un tema que todavía es importante señalar, que todavía está muy presente, es la brecha digital por condición socioeconómica y sobre todo por zona. Todavía sigue siendo un abismo muy importante la diferencia entre zona urbana y zona rural. La zona urbana puede acceder al internet por mucho más dispositivos de lo que puede acceder en zonas rurales. Entonces ya eso es un factor importante y que sin embargo, nuevamente el teléfono celular es el que ha permitido incluso a personas con menos condición socioeconómica o en zonas rurales poder acceder al internet. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación. Los invitamos a que continúen con nosotros en Vivir Mejor hablando de este tema del uso que le dan a internet los niños, niñas y adolescentes. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos en compañía del doctor Rolando Pérez. Él es especialista en psicología, en sociología y es también el coordinador del informe de Kids Online Costa Rica. Gracias por estar con nosotros nuevamente. A propósito de esto que estábamos conversando de los usos que le dan los niños, niñas y adolescentes al internet, me quedo la duda, digamos, ¿qué tanto lo están utilizando para temas un poco más educativos? En realidad, aunque es claro que el mayor uso es comunicativo, sobre todo, el uso educativo es muy frecuente. Y también hay que ver otra cosa que hemos visto en el país, pero también comparativamente, es que cuando se habla, por ejemplo, de uso comunicativo, no es que simplemente están chateando, están conversando sobre cualquier cosa con otros compañeros o compañeras, sino que también la comunicación va muy de la mano con los usos para el aprendizaje en niños, niñas y adolescentes que precisamente en su gran mayoría están en la escuela. Entonces, por ahí, los usos que nosotros decimos comunicativos hay que verlos también y que pueden estar en función de los usos educativos. Y en los usos educativos es muy común, sobre todo, el trabajo individual, la búsqueda de tareas individuales, pero también el trabajo grupal. Y sabemos que en escuelas y colegios, sobre todo muchas veces en colegios, el trabajo grupal es muy importante y es algo en el que todos están comprometidos haciendo uso. Sobre qué se usa a nivel educativo, digamos, o a nivel, digámoslo de forma más general, a nivel de aprendizaje, están temas que, además de los que están asociados a los puntos específicos del currículum escolar, están temas asociados a hobbies, por ejemplo, aprendizaje de un instrumento, aprendizaje de manualidades, cómo editar videos, cómo editar música, generación de propio contenido, programación. Estos temas también están incluidos. Hay un tema que resulta cada vez más importante, el tema ambiental, que niños y niñas lo buscan, sobre todo los menores, con mucho interés, por ejemplo. Con respecto a esto del uso y algo que usted decía antes también, de esta importancia, de que haya una guía también de los adultos, ya sea docentes, en las escuelas, en los colegios, en las casas, para que ellos lo puedan utilizar en formas también más positivas. Sí, sobre eso hemos, era un tema que resulta muy importante en esta encuesta y es lo que se ha llamado mediación parental o mediación docente, es decir, cuáles son las estrategias que hacen los padres, madres, pero también los maestros para crear, para formar a los muchachos y las muchachas en el uso adecuado, uso beneficioso y protector en la internet. Las padres y madres que tienen mayor conocimiento del uso de la internet, que acompañan, y también eso aplica a los docentes, que acompañan más a los chicos y las chicas en el uso de la internet, que saben en qué páginas están, qué tipo de aplicación usan, cómo las usan, que incluso que acompañan en este uso, tiene un efecto positivo en el desarrollo de habilidades digitales. Y esto es muy importante, se ha encontrado, sin embargo, y esto lo hemos encontrado acá y en otros lados, que por alguna razón este acompañamiento que es muy beneficioso para el desarrollo de habilidades digitales, no necesariamente tiene el mismo efecto a nivel protector, que muchas veces no asegura que el niño o la niña va a ser un uso protector y que incluso los elementos de riesgo pueden quedar descuidados. ¿Porque los niños tomarían finalmente, o los adolescentes, sus propias decisiones? Sí, eso es muy importante lo que usted dice, que hemos encontrado que niños o niñas con mayor habilidades digitales son también niños que posiblemente están más expuestos a explorar. Y la exploración podría llevar a riesgos, y eso es lo que hemos encontrado. Y hemos visto que el acompañamiento del padre, el conocimiento o la madre, el conocimiento que tengan sobre el uso de la internet y la guía es fundamental, pero también hay que enseñarles al niño o la niña algo que está en la internet, pero también fuera del internet. Es, por ejemplo, el respeto a las otras personas, la promoción de los derechos humanos, y eso no es un tema del internet, es un tema de la vida diaria, está en el internet y está dentro del internet. Si paralelamente con el uso del internet, con el acompañamiento, también enseñamos este tipo de cosas, la promoción de este tipo de aspectos, la promoción, defensa de los derechos humanos, el respeto de los otros, el respeto de sí mismo, también la autoafirmación, los propios derechos, pues ahí sí estaríamos desarrollando un internet más segura por parte de las personas adultas. ¿Cuál es la que más se aplica, digamos, según estos resultados que están más o menos pendientes, son activos o no sé? Es lo que llamamos la mediación activa, que es de la que he estado hablando más, la de guía y acompañamiento. Está la mediación restrictiva, que más bien es prohibir, prohibir dispositivos, prohibir acceso a contenidos, y está la de monitoreo. La de monitoreo más bien es ese padre o madre controlando todo lo que ve, qué amigos tienen, que el niño o la niña tiene que agregar a sus padres en las redes sociales para que ellos vean lo que está escribiendo, es el tipo más controlador. ¿Qué consecuencias tienen estos tres tipos de crianza, de formación? Y encontramos que la mediación restrictiva, la de prohibir, a diferencia de la activa, que sin embargo promueve habilidades digitales, la restrictiva reduce los riesgos. Y uno dice, ah, mira qué bonito, qué importante. Sí, pero el problema de que reduce los riesgos porque saca al niño o a la niña de la internet, entonces eso le genera otras desventajas al niño o a la niña. Por supuesto, si les prohibís los dispositivos, si les prohibís el acceso a todas las páginas, va a estar protegido ciertamente, pero cuando ya el niño o la niña tenga que entrar por sí solo, no necesariamente va a tener las herramientas, y ahí sí podría haber un factor de riesgo, que en principio cuando está protegido por esa sombrilla del padre o la madre, que restringe, no está expuesto. Ok, tendría que lograrse como un balance entre las dos. Exactamente, exactamente. Precisamente un balance entre, y que eso ya se ha hablado también, más allá del internet, es como se logra precisamente un balance de la crianza, de forma tal que a la vez que le enseño a mi hijo o a mi hija a saber qué páginas son adecuadas, qué no son adecuadas, a controlar y sobre todo a autocontrolar en el uso, qué tan intensivo es el uso, a saber con quién comunicarse o no comunicarse, o cómo comunicarse, igualmente tengo que promover la exploración hacia usos beneficiosos, protectores. Ok, con esta idea vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí del programa, vamos a regresar en unos minutos, los invito a que continúen con más de Vivir Mejor en nuestro tercer segmento. Gracias por estar en compañía de nosotros en Vivir Mejor, estamos conversando acerca de los usos que le dan niñas, niñas y adolescentes al internet con el Dr. Rolando. A propósito, bueno, lo que hemos venido conversando entonces, usted nos mencionaba antes acerca de las habilidades, de las habilidades digitales, ¿qué podemos entender por habilidades digitales? Las habilidades digitales se tratan o tienen que ver con qué tanto sabe el niño o la niña, pero también eso implica en general todas las personas, los adultos también, del uso de todo lo que tiene que ver con internet, para un uso adecuado, beneficioso y protector, que implica saber cómo usar el browser, cómo configurar la seguridad, cómo asegurarme de la privacidad, implica también aprender, conocer, el uso de las redes sociales, que implica cómo comunicarme en redes sociales, comunicarme en chats o en... Como las reglas que... Por mensajería, exactamente, pero implica también cómo guardar, mantener la privacidad y cómo se hace eso en estas otras aplicaciones o plataformas. Las habilidades digitales también implican saber cómo se usa, ya sea por medio del teléfono celular o por medio de una computadora, cómo acceder a aplicaciones que me permiten retomar, usar otros contenidos, cómo utilizar esas aplicaciones, cómo configurarlas, pero también tener conocimientos por eso, por ejemplo, sobre el uso del intercambio comercial en la red, cómo debo pagar, por ejemplo, cosas por medio de internet, qué cosas debo considerar, cuándo debo hacerlo, cómo debo hacerlo, hasta dónde puedo o no exponer mis datos. Estamos hablando en este caso de datos de tipo económico, tarjetas o algo del asunto, algún tema por el estilo, pero también información personal, cómo crear por mí mismo contenidos, ya sea por medio de programación, creando aplicaciones, creando páginas web, creando blogs, videos que puedo subir a plataformas de video, música, por ejemplo. Y a propósito, también de esta encuesta, ¿tienen información de si estas habilidades son iguales para todo el mundo? No, de hecho, encontramos que las principales habilidades están en el nivel comunicativo. Niños y niñas y adolescentes dicen tener mayor conocimiento sobre cómo comportarse en las redes sociales, en los chats, en la mensajería, cómo usar las diferentes redes que existen actualmente y qué hacer en ellas. Y ya en un segundo plano, los aspectos asociados a el uso de aplicaciones, cómo configurarlas, en este caso en el teléfono sobre todo, pero hay menor conocimiento sobre el, o muy, muy poco conocimiento sobre el uso, sobre la creación de contenidos. ¿Tendrá que ver de pronto con lo que usted mencionaba, también con las posibilidades de acceso que tienen a internet, la guía o el apoyo también de las personas adultas? Creo que sí, por supuesto. Y eso tiene que ver con qué estamos haciendo, sobre todo con el dispositivo teléfono en nuestras casas, como adultos, con niños o niñas, o qué tanto estamos haciendo en los colegios, en las escuelas, como maestros con estos dispositivos. Sabemos que hay programas muy importantes del Ministerio de Educación Pública, asociados a la alfabetización digital, pero parece que hay áreas muy importantes, y dado que el teléfono celular es el principal recurso, que deben promoverse aún más. Resulta que la mayoría sale del laboratorio de compu y ya no tiene compu. O la compu que tienen en casa es una compu familiar y los usos son muy particulares y que no les permite crear, por ejemplo. Hablemos ahora un poco acerca de, digamos, de algunos datos con respecto a los riesgos, a la cuestión de riesgos o de violencia a la que se han enfrentado los niños y adolescentes en la red. Hay diferentes ámbitos de riesgo que estudiamos y a las que están expuestos. Los riesgos y violencia cotidiana más importante a la que está expuesto es la que tiene que ver con el cibermatonismo, ya sea desde el punto de vista de ser víctima de cibermatonismo, pero también de ser perpetrador o perpetradora cotidiano de esto. Y vemos que en la cotidianidad del uso de la Internet hay cierta tolerancia a molestar, para ponerlo de una manera más general. Hay cierto ciberbullying, cibermatonismo que es tolerado y eso es un problema, digamos, es un grave problema y que está relacionado con este tema de la promoción de derechos que parece que falta mucho más. El haber sido víctima de discriminación de algún tipo, por la edad es muy importante, por la misma condición de ser joven o de ser niño o niña, pero también por ser pobre, por donde se vive, por orientación sexual, por el grupo étnico, que son elementos que se experimentan día con día. Y el tercer elemento es casos o situaciones que podrían estar asociadas a ciberacoso, sobre todo por parte de personas adultas hacia menores de edad. Lo preocupante es que esté sucediendo y cuáles son las cosas que tenemos que, como adultos, considerar para que esto no se presente. Si vamos a tratar de darles un marco protector para que aprenda y sea cuidadoso para conocer a personas de su edad y tener nuevas relaciones con gente de su edad, debemos igualmente ser muy cuidadosos para decirles, tengan cuidado, eviten el contacto con personas adultas desconocidas porque puede tener serias consecuencias. Y creo que a veces como adultos, aunque lo discutimos en la vida cotidiana, aunque incluso eso es lo que aparece más en los medios, porque ciertamente son situaciones lamentables y que llevan a situaciones de violencia, explotación sexual, y sabemos que en Costa Rica estos casos de explotación sexual por medio de la internet se están dando. Es un elemento que parece que como adultos sigue estando descuidado en el sentido de contribuir a dar las herramientas para que el niño o la niña trate de evitar estas situaciones. Las personas adultas hemos visto que siguen siendo fundamentales en la formación, en la crianza de las personas menores. Eso no ha variado con el acceso al internet y sabemos que cada vez más el niño o la niña por sí solo o en conjunto con gente de su misma edad se forma en el uso de la internet, desarrolla sus propias habilidades, pero esto no le ha quitado absolutamente nada al papel relevante que tienen las personas adultas en el acompañamiento y en la crianza de sus hijos e hijas. Ahí sigue siendo fundamental. Padres, madres, cuidadores que estén presentes, docentes que orienten a los usos beneficiosos, no solo la restricción o la prohibición, es básico tanto para poder lograr usos educativos, poder lograr un uso orientado al aprendizaje, un uso orientado a la comunicación, a una comunicación asociada a la promoción y a la afirmación de derechos. En todo esto el adulto es fundamental. Creo que esa es entonces la tarea con la que nos quedamos después de esta conversación para todas las personas, ¿verdad?, adultas que nos están viendo y nos están escuchando en casa. Exacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Con esto terminamos la entrevista del día de hoy. Si desea más información puede buscar en la página web del Instituto de Investigaciones Psicológicas, www.ip.ucr.ac.cr en la pestaña Investigación y también puede buscar en la red con las palabras clave Kids Online Costa Rica. Los invitamos a que nos vean la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!